Cinco tipos, hasta acá llegamos, no, no, la parte de abajo, no, sí, sí, ¿puedo mostrar? Listo, música para que los cinco se muestren de cuerpo entero, música. Alberto Rodríguez, Nicolás, Nicolás, Luis Mamontanar y José Álvarez y Gustavo Martínez se van a mostrar de cuerpo entero. Para María Vilarillo y las chicas que de acá quieren ver algo más. ¿Vos también? No, no, no. ¿Vos está el trapecio? ¿Vos está el trapecio? Real slow. ¿Vos está la genética? ¿Vos a adelantarse un poquito, por favor? Ahora sí, los cinco cuerpos traben algo, hagan lo que quieran para ver los cinco cuerpos de tema. Ahí está, traben, trabemos. Hagan movimientos como quieran. You can leave your hand on. Come on, leave it on. You can leave. Está bárbaro, Marcelo. Un gran aplauso para los cinco Gracias muchachos